Estamos en la cumbre del clima y estamos con Jason en Glasgow para que nos cuente este contrarreloj. Nos toca buen horario a nosotros, Jason, porque ya pasó toda gran parte del día y nos contás toda la información. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Domi? Buenas tardes. Sí, acá estamos, estamos adentro del predio donde la gente medio que se reúne, hace algunas entrevistas, hay varios colegas trabajando, vienen para sacarse la foto para las redes sociales también. Sí, te sacaste vos. Y acá muy cerquita nomás hay unas, todavía no, pero le voy a pedir ahora a Martín Magaldi, nuestro camarógrafo, que me saque la foto correspondiente para que, pero en fin, a ver, acá está, mira, ¿ves? Entonces, vamos a, se ve, tiene que posar, ¿no? Y esas cosas acá con el cartel de la COP26, esta cumbre sobre el cambio climático, que hoy tuvo una novedad, que es que se presentó un acuerdo mundial y un acuerdo, quiero decir, dinero, para bajar la emisión de metano. Siempre se habla del dióxido de carbono, el metano que viene de la extracción de petróleo, ¿no? El que se genera con la agricultura y la ganadería. Vamos a seguir viendo un poco, este es como un poco el detrás de escena, ¿no? Porque del otro lado hablan los presidentes y acá medio que se juntan las comitivas. Fíjate que hay un mundo gigante que da vueltas arriba en el techo, que también queda bien para la foto en las redes sociales. Veo de repente un mate o un termo o un tereré, me llama la atención. ¿De dónde son? Buenas tardes. Bueno, yo soy de la frontera Brasil-Paraguay en Argentina, de Iguazú. De Iguazú. Mira, dice, ¿te trajiste el tereré? De hecho, he viajado a varias COPs, a varias negociaciones, y ahí hemos hecho un proyecto que es como el tereré o mate climático en la frontera. Es para vos sentarte, escuchar y trabajar por la adaptación climática. Mira, ¿y de qué se trata el tereré? Sí, básicamente es para tener una comunicación intercultural hacia la adaptación y resiliencia climática transfronteriza. Mira, a ver, ¿cómo sería? Entonces vos estás con el tereré por todos lados. Venga, parate, 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 así no. Lo comparte, no. ¿Estás con el tereré? Claro, ¿se comparte el tereré ahora? No, ahora es como el símbolo, porque ahora no podemos compartir. Te hubiese ofrecido un mate, porque está caliente ahora. Pero la idea es como traer esa cuestión... Fíjate que en Fiji se nos dejó saber del diálogo talanoa. Hace unos tres años, esa era la metodología que se usó en la COP en Boeing. Pero nosotros no tenemos en Latinoamérica un diálogo talanoa, pero tenemos, por ejemplo, un diálogo con tereré, especialmente en el sur. Claro, o sea que a través del mate, del tereré, poder entablar un diálogo, hablar de las cuestiones climáticas. Y cómo, vos dijiste que ya viniste a varias, ¿vos trabajás en alguna organización? ¿Por qué estás acá? Bueno, ahora estoy con un think tank, que es el Centro de Investigación Constitucional de las Naciones Unidas. Intentamos también ver las cuestiones de la transparencia en las negociaciones. Entender cómo podemos traer más personas en la posición de toma de decisiones. Y con colectivos juveniles también, en este nexus de agua, energía y alimentos, estoy participando. Mira, ¿cómo te llamas? Joyce Méndez. Joyce Méndez, ¿cuántos años tenés? 26. ¿26 años sin la verdad? 26 COP. ¿Y hace cuánto que estás viniendo a estas conferencias? Bueno, hace ya cuatro años, casi que, bueno, esta ha sido la última, obviamente, desde hace dos años. ¿Y cómo lo viste hasta ahora, digamos, vos con tu experiencia, además, qué estás observando? Va muy poquito, ¿no? Esto dura dos semanas, pero hasta ahora. Bueno, a nivel de sociedad civil y tal vez cómo acceder ha sido, no ha sido fácil esta COP. Es decir, primero, obviamente, por pruebas COVID, acreditación. Las acreditaciones de este año han sido mucho más difíciles para la sociedad civil. Antes era como, veíamos la forma. Ahora, por ejemplo, yo solo tengo en la primera semana acreditación, aunque después no más. Ahora, se hace más difícil, y es cierto que por la pandemia había muchas quejas que no te dejan acceder, no te dan el ticket para acceder a las salas. ¿Te dejan acceder con el mate? Eso fue. Fíjate que lo he llevado a varios lugares y las personas no saben. Pero cuando digo mate, ¡ah, sí! Pero tienen otra idea. Una persona me habló, es que cerveza de mate que hacen en Alemania. ¿Cuál qué cosa? Pero ya saben, ya hay una referencia. Pero me hacen probar y ver, ya me han preguntado si tengo vodka o alcohol aquí. A ver, ¿puedes abrirlo? Vamos a chequearlo igual, a ver. Vamos a revisar qué hay aquí. Qué mal pensado. Sí, agua caliente. Así que el... No, bueno, estamos chequeando por las dudas, ¿no? Exacto, exacto. El mate diferencial. Eso me ayuda mucho para esto, empezar como un quebra hielos y empezar a hacer una conversación. Porque todo de máscara ahora es difícil, entonces me pueden reconocer por el mate climático. O sea, ¿dónde vivís exactamente? ¿Sos para...? Porque ya me perdí, ¿sos de Iguazú? ¿Pero de qué lado? Bueno, fíjate que... Bueno, del lado de mi familia de mamá son colombianos de la comunidad Huayú, que es con la frontera con Venezuela. Pero mis padres emigraron a Foz de Iguazú. Y entre Foz de Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú, que me crié. Porque quedaba 20 minutos de mi casa caminando y a media hora a Puerto Iguazú. ¿Qué se considera ella? ¿De qué país? Obviamente, tango, todo en Puerto Iguazú, pero estudié escuela en Paraguay y universidad en Brasil. Y cuando te preguntan de... ¿qué te considera vos? ¿Qué hay que responder? Iguazueña. Iguazueña, ¿eh? Pero el mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos, algo ahí, ¿por qué se hincha? ¿Qué banderas se ponen? Ahí duele, ahí duele. No voy a responder. No, no quiere decir. No quiere decir. No, pero básicamente digo que, bueno, ciudadana del mundo ahora. Claro. Creo que es nuestra visión que tenemos ahora. Está bueno, me gusta. ¿Y fue difícil llegar hasta acá? Aunque, aunque yo estoy haciendo mi maestría en adaptación de cambio climático en Gales, al sur del país de aquí. Igual, los trenes estaban cancelados por la cuestión de las inundaciones. Esto, también más la falta de, obviamente, lugar para hospedaje aquí. Ha sido difícil y un poquito caótico el transporte, pero sí, aunque estando aquí sí fue difícil. Me llevó seis horas para llegar aquí. Ahora, y si tuvieras que resumir o destacar algunos problemas ambientales que hay en la triple frontera, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos ahora la mayor crisis hídrica de los últimos 90 años en Argentina, Brasil y Paraguay. Ha sido muy difícil. Creo que tal vez tener esa cooperación hacia la adaptación, porque todos los sectores están con inconvenientes, tanto de transporte, energía, hidroeléctricas, obviamente, también acceso a comida, etc. Creo que para nosotros, adaptación al cambio climático, especialmente en cuestiones hídricas, es fundamental. Claro, de hecho, un datito es que Brasil pidió que se reduzca el consumo de energía, porque, claro, las represas no tienen agua. Entonces, es muy difícil que se genere esa energía. Y, exacto, porque puede que sea renovable, ¿verdad? Hidroeléctrica, pero igual sufrimos con la crisis hídrica, sufrimos con el cambio climático. Entonces, hay que expandir más a otro tipo de energías, hacer esa transición y no depender de una energía, no caer en ese monoenergetismo nuevamente. ¿Y hay más gente de aquí, de la triple frontera también, o sos medio la única representante? No, no es que yo conozca. De hecho, he conocido a algunos paraguayos, a algunos brasileños, a algunos argentinos, pero no de Iguazú. ¿Cómo se dice el cambio climático en guaraní? Sabes que esa es una nueva palabra. Entonces, yo no sé que haya, por ejemplo, computador, teléfono, se le dice, porque el cambio climático no existía. Ah, hay que inventarla. Y nuestros ancestros guaraníes hablaban el idioma, entonces... Claro. ¿Habría que crearla o se dice en español? Tal vez, uno lo dice, uno empieza a hablar, pero se pone en español, así que tal vez esa es una cuestión. Voy a pensar, voy a conversar. Y es por ahí, exacto, una materia de estudio. Bueno, muchas gracias, no te pido un mate, porque no se puede compartir un tereré, pero ha sido un placer. Aguille. Exacto, como, no sé, yo como misionero me quedé en Rojaijú, pero es una declaración de amor. Bueno, gracias. Gracias, Joey. Bueno, no, no, bueno, pero fue lo único para Rojaijú y después las otras cosas son insultos, que no se pueden decidir. Cuidado. Apiporé, esa que es, la yerba. No, no, es guaraní. Gracias, ahí está, perfecto. Seguimos recorriendo. ¿Qué hay, a ver? Viene claro, que de repente vi un mate, y es lo que genera el mate, ¿no? Una conversación interesante con alguien que viene de la triple frontera. Vamos a seguir viendo, a ver con qué nos encontramos por aquí. Bueno, hay también parte de los pueblos originarios. A ver si, hasta justo grabando una entrevista, mira, viene de Brasil. Ah, mirá. Claro que la frontera, la naturaleza no sabe de fronteras. Entonces, uno de los mensajes de los pueblos originarios, oriundos del Amazonas, es nosotros somos el pulmón del mundo. No solamente nos tienen que respetar, sino que también cuidar, porque también le soluciona o le da oxígeno a otras partes del mundo que no son Brasil. O sea, de alguna manera, otros países también se benefician de la selva brasilera, ¿no? Ese sería un poco el mensaje para que se tome conciencia de la importancia de conservar los bosques, pero que no tiene que ver solamente con un país, sino que la naturaleza no sabe de fronteras. A ver, vamos a seguir por acá. Caminemos. Esta es la parte de televisión, medio, prensa acreditada. Esta es la parte de prensa acreditada. Si quiere, podemos ir a ver dónde está la Dominique de Gran Bretaña. Ay, me encanta. Todos los programas más importantes británicos se están transmitiendo desde el palco. ¿Lo ven ahí arriba? Todas las luces apuntando para acá. Bueno, se armaron todos los estudios de televisión y están transmitiendo desde ahí. A ver, vamos a intentar llegar para ahí. A esa parte, ¿dónde están los principales medios? Todos los medios británicos, nuestra tarde de la BBC está transmitiendo desde acá. ¿Por qué? Exacto. Y al igual que estamos nosotros, ¿no? Todo en noticias, presente. Claro. Por supuesto. Nacho, si querés, ¿cómo estás para presentar las noticias en inglés? This is Nacho Otero. ¿Cómo podría ser también? Broadcasting live from... The dollar blue, tenés que decirlo en inglés. Claro. Es decir que es un poquito más fácil. A ver, acá algo que me llamó la atención también, mientras que vamos para esta parte donde está la televisión de otros países, es este... Sorry, I want to see this. Sorry, so one second. Bueno, son estos datos, miren. Este es cuánto aumentó la temperatura en el calentamiento global... Desde 1880. Desde 1880. Y se va actualizando. Un grado coma 23. Opa. Esto es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Fíjense el número, ¿no? Claro. Y acá hay distintos tipos de información que tiene que ver con... Sí, de porcentaje con... Esto es Sky News, así que tiene que ver con... Esperen que nos están haciendo señas, que nos tenemos que correr porque están transmitiendo en vivo desde ahí. Así que, bueno, claro, exactamente. Mientras encuadro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Y te van a ayudar. El Bernabé de Londres me estaba gritando más que el Bernabé de Argentina. Bueno, ¿tiene que probemos subir a esta parte donde están nosotros menos? Sí, probemos, probemos. Estamos acá llevando a lo árbol. Vamos, vamos, vamos a ver. Es una proeza de la telecomunicación. A ver si no se corta. Bueno, no importa. Se puede cortar. Vení, 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 Martín. Vamos. Y cambia la luz y demás, pero no pasa nada. Si estamos en vivo mostrando lo que sucede en Glasgow. Son en este momento las cinco menos cuarto de la tarde. Esto está aquí hora dura. Ya empieza a ponerse el sol. ¿Hasta qué hora está esto ahí? ¿Cómo, Domi? ¿Hasta qué hora es el...? Esto está hasta las cinco, cinco y media, así que en breve ya nos empiezan a correr. Vamos a enganchar alguna escalera. Allá está, mirá. Para ver, para subir a este lugar. Acá, mientras tanto, hay gente haciendo la fila para la comida. Que además del menú, o sea, además de por darte el precio... Hay ensalada, alguna hamburguesa, pero además del precio, que están libras, esterlinas, te ponen cuánto contamina. ¿Viste? Porque todo tiene que ver también con... Ya no es más la caloría, sino también... No, te cae barba. Te cae muy mal. Pero es impresionante la... ¿Ves? A ver, a ver si se ve. Vamos a ver. Fíjense, de paso pueden chusmear los precios. Ahí está. Un sándwich, desde cuatro libras, una ensalada. Fíjense. 0,5, 0,4. Ah, está mucho el plant-based. Esto es vegetariano. Por eso... Es de bajo impacto. Exacto, esto es vegetariano. Bajo impacto ambiental. Que es de bajo impacto, porque es muy notable la diferencia entre una hamburguesa de carne, por ejemplo, y una ensalada. Cuando lo ves así en el menú, tomás mucho mayor conciencia. O sea, es como cuando separás, si hacen el ejercicio, por ejemplo, de separar los residuos en su casa, háganlo una semana y van a ver la cantidad de plástico que generamos. Es impresionante. Yo, por ejemplo, nosotros en mi casa somos dos personas y en una semana completamos una bolsa de residuos de plástico que si no lo separas para reciclar lo terminás tirando a la basura. A ver, ya cerraron los otros negocios. Por eso quería mostrarles la diferencia entre la carne y una ensalada, por ejemplo, pero se los muestro más adelante. Vamos a subir a la escalera mecánica acá, donde están transmitiendo en vivo todos los canales más importantes del mundo que montaron sus estudios acá o enviaron también sus corresponsales, sus periodistas. ¿Estás llegando bien esto? Te digo que estamos en un lugar cerrado como el Luna Park, digamos. Perfecto. Un poco más grande. Impresionante que llegue bien. No me llega ni un WhatsApp hace dos días. Es que por ahí nadie te escribe, Jason. No te sientas mal. Igual como saliste revelación, yo creo que alguien te tiene que haber felicitado, aparte de nosotros. Gracias, gracias y felicitaciones a ustedes también. Bueno, somos todos parte. Bueno, uy, cuidado. Felicitate, sentíte parte. Exacto. No te cortés. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, acá es donde venís a manguear, vamos a decirlo en criollo, un poco de batería para el celular, ¿no? A conectar las cosas para el celular. Y ahora voy a bajar el tono de voz por la duda, porque si están transmitiendo en vivo... Se puede gritar. Parar, ¿no? Entrar de repente, ¿no? Claro, vamos a ver. A ver con qué nos encontramos del otro lado de la puerta. Vamos a ver. Eso es que susto. Acá es como el palco, ¿no? Donde se ve el mundo gigante, ¿se acuerdan? Bueno, se ve desde acá. Sí. Y acá están... Bueno, por ahora no hay nadie transmitiendo, así que podemos hablar. Están todos los cubículos armados y toda... Es acá tenés NBC News de Londres, tenés, por ejemplo, ahí también la ABC, veo la del CBS de Estados Unidos, veo también una televisión francesa, otra israelí, bueno, un montón de gente que está ahora trabajando. Esto es un poco como los mundiales, me decía acá Diego Russiti, que los mundiales deportivos y demás también tenés como estos. Exacto. Como el IBC. Es el IBC en los mundiales, que es el centro de prensa a nivel mundial, donde cada uno tiene su estudio. Son más grandes los estudios, vos, obviamente, de acuerdo a lo que vos pagás, ¿no? Lo que claro, podés poner. Vos tenés los metros de acuerdo a lo que pagás, creo que ahí también podés llegar a hacer algo parecido, Jason, o no, no sé. Sí, había cierta queja que no había tanto espacio, se ve que o le estaban cobrando caro el espacio y no estaba siendo representado en cantidad de metros, o que había mucho menos. Esta es una de las partes donde podés ponerte y usar de escenografía ese mundo gigante que gira, porque del otro lado es un periodo tan grande que sigue y ahí hay más posibilidades. Los que se armaron un estudio más grande están frente al río, o sea, se ve el río de fondo, es distinto los que montaron, por ejemplo, un programa entero. Esto es, por lo general, salen los corresponsales. Y si se ve ahí a mi izquierda, a ver, le digo a Martín, hay gente sentada esperando una conferencia de prensa, pero es la modalidad conferencia de prensa en pandemia. ¿Cómo es? Que es básicamente una conferencia por pantallas, y la gente se sienta a ver la pantalla, pero no hay nadie presente físicamente. Esto es para que la gente también pueda, de alguna manera, escuchar el mensaje y no se amontonen todos en un mismo lugar. A ver, vamos a ver, ¿quieren ver si encuentro a alguien que hable español? Vamos a ver si acá algún colega habla español. Lo veo medio difícil. Martín, vení, vamos para allá, vamos para allá. A ver, vamos a hacer, si no, la famosa alguien habla español acá, ¿no? Claro, ¿no? Que es, para preguntar... Puede suceder. Sí, a ver, para... Puede suceder. Spanish, ¿alguien habla español? Español, español, ¿alguien habla español? Español, no, me miran como perro verde. No, no, claro, no. ¿Qué le pasa? A ver, por acá... ¿Alguien habla español? No, no. Qué amargo. Palo ya afuera, ¿eh? No. Sí, a ver, me miran aparte como, señor, me interrumpiste, estaba fijándome algo muy importante. Sí. Sí. A ver, mi prejuicio me dice que este señor no habla español. ¿Pero hablas español? No, no, perdón. No, bueno, pero por lo menos contestó. ¿Qué? Perfecto. ¿Alguien habla español acá? ¿Español, español, español? No. Español. Español por ahí, tampoco. ¿English? ¿De dónde es? ¿Hungry? ¿Viene de Hungría? ¿Hungrya? Sí. ¿Es todo lo que sé? Sí. ¿Sos periodista? No, estoy estudiando aquí en Scotland. I mean, I'm sort of right for the student newspaper of the university, pero no major journalism. Ah, es el diario de la universidad. ¿Está estudiando bien en Escocia? Así que, exacto, vino el famoso diario de la universidad. Pero no le interesa el periodista. Que vimos en alguna que otra película. Ah, pero le vamos a preguntar, ¿do you like journalism? Sí, le gusta. Sí, no, I'd like to work as a journalist. Le gustaría trabajar como periodista en el futuro. Bien, y piensa volver a Hungría. Le voy a preguntar, ¿would you like to go back to Hungary or to stay here in Scotland? O sea, va a quedar acá en Escocia. I don't know, yeah, I like to travel the world. So, like, I want to see the world first and then just like, yeah, I'll see. I don't know yet. ¿Me gustaría viajar por el mundo? Todavía no lo sé. Qué lindo. No, es que lindo viajar por el mundo. Le voy a preguntar, ¿cuántos años tiene? How, claro. How old are you? I'm 21. 21 años. Oh, yeah. ¿Dónde you were born? I was born in 2000. Nació en el 2000, ¿eh? Perfecto para que vayan pensando qué estaban haciendo ustedes en el 2000. Él nacía y quiere viajar por el mundo. Sí. Voy a preguntarle si quiere ir a Argentina, por ejemplo. Claro. ¿Would you like to go to Argentina? Yeah, I mean, I'm open to it. Yeah, definitely. Yeah. Put some nice mountains there. El mejor, dice, ¿cuál es el mejor mes para ir? Y acá empezamos un debate, ¿no? Y ahora, decir, en verano, si venir en invierno. Noviembre. Sí, por ahí, en noviembre. En noviembre es a good... Is it? Yeah, a good month to go. Well, fair enough, yeah. Yo voy a preguntar si escuchó algo de la Argentina alguna vez. Claro. Ok. ¿Escuchaste? Did you hear something about Argentina? Food, football players, something? Did you hear something about it? Well, yeah, Messi is your football, obviously. And, yeah, he's just been signed by the Parisian German, Bob. Yeah. Messi. That's it, really. Lo único que sabe es Messi. Nuestro pasaporte es Messi. Ya no es más Maradona. Exactamente. Nuestro pasaporte es Maradona. Y acá hay otro jugador que más adelante les voy a contar de quién se trata porque te lo menciona más que Messi y Maradona. ¿Argentino? Bueno, nosotros continuamos aquí en esta conferencia sobre, sí, con Argentino, pero te lo pico así. Oye, te dejo la venta para más adelante. O sea, sé quién es. O sea, sé quién es. Exactamente. No lo digas, Ruso. Tiene el mismo pelo que... No, pero no, no. No lo digas, no lo que es. Solo eso voy a decir. No, 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 Ruso, no, claro. No se hace. Dale, para después, Jason. En un ratito. Ya volvemos. Dale, después lo contamos.